Con dos minutos de silencio, el sonido de sirenas, una ceremonia y una marcha, miles de personas en Israel y Polonia recordaron y honraron la memoria de 6 millones de judíos asesinados en el holocausto durante la segunda guerra mundial. Escuelas y centros comunitarios celebran ceremonias solemnes, mientras las cafeterías y lugares de ocio cierran y las televisoras y emisoras de radio emiten documentales sobre el holocausto y sus víctimas, según medios israelíes. En el Parlamento israelí se han leído los nombres de decenas de víctimas y en el Museo del Holocausto de Jerusalén se colocó una ofrenda de flores en el monumento del levantamiento del gueto de Varsovia. En el Museo del Holocausto, la noche del domingo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, criticó a la comunidad internacional al denunciar que hay muchos casos en los que el mundo permanece impasible y no evita los genocidios ni las matanzas en masa. El campo de exterminio de Auschwitz fue el mayor de los nazis, pues en él fueron asesinados más de un millón de judíos, según la mayoría de los historiadores. Actualmente se ha convertido para el mundo en el símbolo más representativo del holocausto, Notimex.